Hola guapuras, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Rocío Hernández Y es un gustazo, gustazo Estar por aquí en un nuevo video Bueno ¿Qué les cuento? Acabo de hacer casi todo en la casa Casi son las 5 de la tarde Si ustedes escuchan No sé si lo van a escuchar Está como lloviendo porque sí Creo que se va a venir un pequeño guaje esta noche Ojalá se ponga así como frío O sea, ya quiero que venga Ese temporal de unos 3 días Sé que con la ropa es como Un gran conflicto porque tener ropa Mojada, ropa sucia y no poderla lavar Es como un gran problema Pero la verdad sí quisiera ya Poder No salir, estar en la casa Y estar acostado Uno de esos tiempos donde solo hay frío Ustedes sabrán, creo que muchos han pasado por eso Ya donde uno solo quisiera dormir Y uno necesita café, un pan Y ya estuvo eso Pero ya hablando de otra cosa Decidí hacer este video porque la verdad He decidido grabar Y aparte de eso Ustedes sabrán que estoy como más activa En mi canal Estoy como que compartiendo Compartiendo más fotitos mías Más que todo en mi comunidad Estar ahí más atentos Saludándolos La vez pasada yo les dije De que les iba a mandar un saludito Ya lo hice Cualquier cosa Cualquier persona nueva O cualquier Cualquiera que quiera mandar un saludito Siempre déjenmelo en los comentarios Yo siempre estoy pendiente De hecho por aquí tengo unos capturados Que los voy a saludar Porque siento que Ese es mi deber Como persona que hace contenido Y pues quiero que también ustedes se sientan bien Marcelo Eduardo Me dejó un mensaje bonito Obviamente no se lo voy a leer Me dijo que era de Argentina Así que Pues un gustazo amigo No sé si ya se suscribió a mi canal Pero gracias por haberme dejado Por ahí el comentario Para mí es Algo muy bonito Alexa Castillo También Ella es una amiga De Tienpasos Y siempre ha estado aquí en mi canal Y yo le agradezco mucho Permítanme que Miren yo a veces les tomo captura las cosas Porque Se me pierden Pero saben El detalle de que si ustedes ven Ando un montón de cosas en mi teléfono Que para serlas sinceras Es pura fotito de ropa Uy Dios santo Es pura fotitos de ropa Que es que yo soy amante a los vestidos Amante a las camisetas grandes Amante a todo A todo lo que se puede llamar ropa Así que No van a ver nada malo en mi teléfono Más que solo fotos Sí Esa es Eso es lo que estoy haciendo Pasando Pasando Pasar viendo Las Las Pues Las tiendas de mis amigas Donde tienen ropa Uy Que raro Pero No sé Es como Oh yo quiero todo Pero bueno Pasando de otra cosa Es que yo siempre me meto en otros temas Que no son En mi comunidad Yo dejé hace poquito De que Si alguien Alguien Por ahí Quisiera Saber un poco más De mí Quisiera Como Como curiosidades Como si quisiera saber algo de mi vida íntima De X Cosa O sea X Bueno Yo iba a hacer un videito por Por eso La verdad La verdad Dios mío Siempre se me trae la lengua Perdón Hubiese muchos comentarios Pero no todos preguntaron exactamente a lo que yo me refería Igual Gracias Besos Porque yo sé que ustedes siempre están pendientes Pero si hubieron como dos O no sé si solo uno Que si me dijo algo Por ahí Una curiosidad Eh Yo ahorita las voy a leer De hecho por aquí estaba Eh Pues aquí Vamos a ver Un comentario Mi amiga Alexa Castillo Saludos mi chula ¿Qué tipo de comida te gusta cocinar o comer? Mira amiga La verdad Eh Para serte sincera Eh Más que todo Sabes que en la casa Lo que más se come son frijoles y queso Es lo que más hay No hay de otro Pero cuando yo Quiero hacer algo Eh Si es que de vez en cuando Puedo comprarme una libra de carne Yo lo hago Y la preparo O sea En guisada Sea Asada Sea A la plancha Sea Entomatada O sea como sea Pero a mi me encanta la carne Eh El pollo igual Pero para serte sincera Lo que más me gusta cocinar En mi cocina Es Hacer sopa de tortilla Y sopa de mora Hace poco estaba Estaba aprendiendo Sopa de tortilla Y la verdad No es que la preparé Como cualquiera Que la sabe preparar No Pero Si le pongo Mis gustitos Y me queda muy rica Pero Si La sopa de mora Y la sopa de tortilla Son unas cosas que Eh Tal vez Tal vez Si Sinceramente La mora Vale como Uno Cincuenta De dólar La sopa de tortilla Solo compro La bolsita Que me cuesta Casi un dólar Y Pues De lo demás Uno se encarga Eh Pero si Esas son dos cosas Son las que Las que más me gusta cocinar Para serte sincera Pero bueno Vamos a pasar para Para otra pregunta Vean que esta cosa Se me traba Siempre Siempre Es que el detalle De que me mojé toda Porque me tocó Ya traer un tropigazo Por ahí el muchacho Me lo había dejado Porque todavía le dije Me lo pasas trayendo Y se lo olvida Que los hombres Verdad Mi amigo David De Tori Él es un amigo Que hace poco Me estaba comentando Y creo que Hace poco Se ha suscribido Pero la verdad Se ha hecho muy fiel Gracias amigo Porque la verdad Ustedes son unos comentarios Muy bonitos Eh A lo mejor No sé cuántos años tienes No tenía la oportunidad De comunicarme con usted Ojalá Pues al rato Podamos chatear O que se yo Pero gracias Mil gracias Porque Eh Son pocas las personas Que son como Bien apoyadoras Que Que le gusta ver A la otra persona Que no la conozco Pero Son como bien cariñosas Que le gusta Eh Desearle el bien A otra persona Pero mil gracias Sé que son pocas Gracias Eh Le puso gracias Por la oportunidad Hermosa Ok Ayúdanos Ayúdanos A conocerte un poco Ok ¿Qué es lo que te gusta? Eh A mí me gusta El fútbol Bueno Si es cosa de deportiva Si es cosa de la casa Me gusta Me gusta lavar Eh Que hace estar bien Que hace estar bien No se si es la misma pregunta O no se Y la otra pregunta Era Una vez metiste un número Para quisiera Para quien quisiera saludarte Quizás O no se me dijiste Eh Igual besos de España Bueno Besos amigo Gracias por Mira yo No es que todas las veces Pasó dando mi número De vez en cuando Lo hago Porque digo yo Pues Eh A lo mejor Yo no puedo pedir Sus números Porque es algo Ilógico Pásenme sus números Ustedes van a pensar Bueno Esta loca Hay veces Hay veces que yo dejo Mi número Porque Digo yo Pues Si alguien lo quiere Hacer Está bien Ahí está mi número Salúdame Eh Yo siempre estoy revisando Mi whatsapp Igual Eh El facebook Eh Pues Ahí está también Aparece como Rocío Hernández Por si Alguien quiere Buscarme O que se yo Bueno Pero si O sea Si me estás preguntando Que si ese es mi número Real Si Ese es Ese es mi número Real El que viste Tal vez en la comunidad O el que de repente Ves en algún video Que lo digo Ese es mi video Dios santo Rocío Ese es mi Ese es mi número Perdón Que bruta Ese es mi número No tengo otro Solo tengo un celular El que está Ahorita grabando Es solo para Para grabar Eh Así que No hay más números Por cualquier cosa Pues ahí está Pero muchas gracias Amigos La verdad que este videito Es como Bastante simple O sea Como muy Muy así Como que Mmm Ven quedando Toda desmaquillada Toda des arreglada O sea No quise arreglarme Porque dije yo No Es que A mi me gusta también Ser un poco natural O sea No quiero que me vean Como con los grandes Choyotes A cada rato Como De colores Cosas así No También me pueden ver así O sea No necesito Arreglarme para verme bien Pero Bueno amigos Yo siempre soy así Que me pasa un tema De otro Así que Tienen que aprender Los quiero mucho Gracias Mis gracias Por tanto apoyo Y yo Estoy aquí siempre Y por cualquier cosa Ya saben Hasta recién Siempre pendiente Eh Con cualquier curiosidad Que tengan Siempre dejan En los comentarios Cualquier cosa Saben que Yo estoy aquí Bendiciones amigos Nos vemos En el próximo video Los quiero Los amo Y se me cuidan Se me cuidan Así que Bendiciones Adiós Y se me cuidan Y se me cuidan Y se me cuidan